Desde que esta administración de Roquetas vendió el 79.140 íntegro que dio este gordo para la provincia almeriense, hay un goteo incesante de gente que quiere repetir mucho incremento de venta, mucho turista y mucha expectativa en Roquetas. Si no un primero, pues un segundo. Porque yo pienso que va a tocar. Y quien vive la resaca de la lotería es el municipio de Lojar de Andarás, donde los alumnos del instituto vendieron 800 décimos del gordo. Aquí, lotería que llega, lotería que vuela. Y este año en las fiestas, homenaje al décimo ganador, ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Son la generación más preparada. Él es arquitecto. En Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Y sobrinante. Licenciados con idiomas que trabajan en... Actualmente estoy trabajando en logística desde Calón. Trabajar en un hotel limpiando camas, haciendo camas. Me arrepiento de haber hecho dos carreras y haber, entre comillas, perdido el tiempo. ¿Cómo se le queda a usted el cuerpo? Así. Se han tirado tantos años estudiando, tanto con los dineros que han costado, los malos ratos. ¿Y luego para qué? ¿Para estar otro mal? ¿Es este el panorama actual de nuestros jóvenes? Quédense que les respondemos a esa pregunta y será como siempre en unos minutitos aquí, en Andalucía Directo. En el programa 4.660. Esto es Andalucía Directo. Muy buenas tardes para servirles. Por cierto, ¿han comenzado ya con los deberes los niños en casa? ¿Trae deberes para esta tarde o no? Sí. Sí. ¿Trae deberes? Pues yo estoy un poquito harta ya con el tema de los deberes. Es más, el año pasado, de la cantidad de deberes que traía, me puse en huelga. ¿Cómo que en huelga? En huelga. Una hora de deberes y se acabó. Lo que lleva hecho, lleva hecho. Lo que no lleva hecho, pues no lleva hecho. ¿Pero con qué deberes llegaba el niño? ¡Buf! ¡Buf! La de deberes que traen los niños. Enseguida hablamos de este asunto que interesa a toda la familia, pero antes les contamos que el local donde se originó la explosión de gas este fin de semana en Vélez, Málaga, no tenía licencia municipal de apertura desde hacía tres años. El ayuntamiento confirma, además, que la cafetería estaba en regla, pero no el local adjunto que se utilizaba como cocina, precisamente donde se produjo esa enorme explosión de gas. El permiso estaba en trámites administrativos desde el pasado mes de mayo, no obstante, permanecía en uso y desde el consistorio no se ha aclarado por qué. Hasta ahora estábamos contando que había 90 personas heridas por la explosión. Pero nadie había contado con el pequeño Mateo, que tiene tres años. Sus padres se ponen en contacto con nosotros. Ellos tuvieron que trasladar con sus propios medios al hospital al niño, porque Vélez, Málaga, en aquel momento estaba desbordado. Este es el problema que tiene el niño. Todo el mundo hablaba de 90 heridos, pero hoy hemos conocido que hay uno más, el pequeño Mateo, que apenas tiene tres años y que estaba también el otro día en ese lugar, en el centro de Vélez, Málaga, cuando ocurrió la explosión. Aquí estoy con sus padres, porque Mateo está ingresado ahora mismo en el hospital materno de aquí de Málaga. ¿Y en qué estado, Belén? Pues está recuperándose, tiene una brecha en el ojo muy grande que se hizo, está muy bien, pero estamos pendientes de un escáner que le tienen que hacer todavía, porque tiene algo ahí todavía, un huesecillo o un trozo de cristal, no sabemos, y está pendiente de esa prueba, pero bueno, lo bueno es que evoluciona bien para lo que podía haber sido. Yo tenía a Mateo en brazos y cuando escuché la explosión, yo sentí un golpe en el cuello, y enseguida lo miré a él, que estaba sangrando, y salimos corriendo para el cofrade, para el bar donde nos asistieron y nos acogieron. Se lo llevan a la ambulancia, el policía al cual estamos muy agradecidos, José María, que además ha venido a ver nuestro niño y se ha portado estupendamente, no ha parado de llamar, esa misma noche vino al quirófano preguntando por él después de un día tan duro, y cuando llegamos a la ambulancia, como te decía, lo atienden, le ponen una venda, pero nos dicen que tenemos que bajarnos de la ambulancia, me piden disculpas. Pero que había heridos más críticos, yo en ese momento lo entiendo, porque yo comprendo que hubiera heridos más críticos, pero me bajo de la ambulancia con mi niño en brazos, desconcertada, con un ataque de ansiedad tremendo, sin saber qué hacer con el niño. Y gracias a Dios me encontré con una amiga que fue la que me acercó, nos fuimos hasta su coche, con el niño en brazos, con toda la sangre, y nos acercó hasta el hospital comarcal de la Salquía. Y allí tampoco podían atenderlo, ¿no? También muy chocado, también nos dijeron que no era nada grave, que no era tan urgente, también lo limpiaron, le limpiaron la herida, pero me sugirieron que sí lo podía traer yo misma al materno, porque allí lo dejarían hasta que pudieran atenderlo. Luego ya a medida que han pasado los días, pues nos dábamos cuenta de que no lo mencionaban por ningún lado, y que hablaban de otro herido, que ya le habían dado el alta, que se iban recuperando, que ya creo que solamente quedaban tres, la persona que estaba en la UCI afortunadamente ya había bajado a planta, pero mi niño no lo mencionaban por ningún lado, entonces ya llegó un momento en que dijimos, pues queremos saber, queremos que se sepa, ¿no? Que no quede en el olvido que hay un niño de tres años que ha pasado una situación muy traumática, tanto él como nosotros y toda la familia, y creemos que llegó el momento que dijimos, queremos que se sepa. Un niño que estaba tranquilamente jugando en las ferias, y de buena primera se ve en una operación con anestesia general, además un niño que ha tenido un comportamiento ejemplar, no porque sea nuestro hijo, pero ha sido un ejemplo de vitalidad, de alegría, no ha perdido la sonrisa ni para entrar en el quirófano. Cuando iba entrando le pregunté, Mateo, ¿cómo te encuentras? Y me dijo, genial, o sea que yo creo que es una lección también para los adultos, que por cualquier cosa nos quejamos, y no se ha quejado de nada, ni una sola vez. Bueno, pues le dais un beso enorme a Mateo de nuestra parte, que se recupere pronto y que volváis a Vélez y disfrutéis de vuestro pueblo, tranquilamente. Vale, muchísimas gracias. Hoy también queremos lanzar un SOS, una llamada de atención para tratar de localizar entre todos a este joven de 23 años, desaparecido en septiembre en Sevilla, no hay noticias de él, se llama Marcos Garófano González, mide un metro ochenta y llevaba un maletín de ordenador en el momento de su desaparición. El joven reside con sus abuelos en Sevilla, la localización es urgente porque se nos dice que necesita medicación. Y más novedades sobre un asunto que sigue dando información prácticamente a diario, la abogada de dos de los cinco acusados de violar a una joven durante las fiestas de San Fermín en Pamplona ha renunciado a defenderlos. Asegura que no está de acuerdo con la línea que mantiene el resto de defensores porque insinúa que están adoptando posicionamientos machistas. Ayer, además, se conoció que cuatro de los cinco acusados están siendo investigados en relación a otro caso de abusos a una joven de Córdoba el pasado mes de mayo. Y precisamente en Córdoba se juzga hoy a un hombre al que se acusa de haber instalado un programa espía en el ordenador de su expareja. Según el fiscal, esto le permitió controlar sus correos, sus chats, incluso sus contraseñas. Antes de empezar, el fiscal ha ofrecido al acusado que aceptara una condena de un año de cárcel y evitar que se iniciase la víctora al no llegar a un acuerdo. El juicio ha comenzado, el hombre ha negado todas las acusaciones y su abogado ha pedido para él la libre absolución. Afirma el defensor que todo se trata de un montaje por parte de la denunciante. El fiscal, por su parte, ha mantenido la petición de cuatro años de cárcel. Bien, pues vamos a seguir. La conocen como la Cindy. Es una conocida ladrona que actúa una y otra vez mañana, tarde y noche, en distintos comercios de esta barriada de Chiclana. Es la pesadilla de todos los comerciantes. Ella se lleva, por ejemplo, ventrificos automáticos, las leches más caras. Aquí no tiene frito todos los comerciantes. A todos no tiene frito. Por ejemplo, en este supermercado nos dicen que han perdido la cuenta de la de veces que han entrado a robar. Hasta más de tres veces, fíjense, en un solo día. Quédense porque enseguida les contamos todos los detalles ahora aquí, en Andalucía Directo. Pero antes, nos hacemos eco de una llamada que ha llegado a nuestro teléfono contestador WhatsApp. Una llamada que nos llega desde las cabezas de San Juan y que tiene que ver con el transporte público que afecta a las zonas de Chipiona, Sanlúcar, Trebujena, Lebrija y Los Palacios. Todos los pueblos por donde pasa la línea de autobuses de la empresa en cuestión. Los vecinos hoy se manifiestan por el cambio en el servicio de autobuses, por el cambio en el horario que provoca enormes trastornos en su vida diaria. ¿No es así, Fernando? Bueno, no te puedo oír, Modesto, se me ha ido ahora mismo el retorno, pero seguro que durante la conexión lo podemos conseguir. Mientras tanto, estás viendo efectivamente a usuarios de la línea de autobuses que recorre Chipiona con Sevilla a su altura por las cabezas de San Juan. Ustedes durante muchos años han utilizado esta línea con total normalidad, sin ningún problema. Esta señora de Lebrija viene para acá sin problema. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Que falta un autobús. Ustedes dicen que falta un autobús. ¿Y cuál es el que falta? Claro que en vez de salir a las seis, salía antes de Chipiona, salió a las seis y media. Y ya no sale otro hasta las ocho y media. ¿Y eso qué significa? Que el de las ocho y media no para en el ambulatorio Dos Hermanas. Deja a la gente en el carrifú, a las personas. Están llegando más afectados de la línea a este punto, donde han quedado con muchos usuarios, pero horas más tarde, para concentrarse y pedir que se recupere ese autobús. Pero el caso de este señor es especialmente problemático, porque usted tiene que ir a Sevilla. Exactamente. Yo soy uno de los aspectos en esas veces en particular, vamos. Porque yo lo primero que me tiene prohibido el médico es que yo no puedo conducir. Pues yo por mi enfermedad eso no me... ¿Y usted tiene que ir al médico prácticamente a diario? Por supuesto. ¿A qué hora tiene que estar en el médico? Pues hay veces que no coinciden, me tengo que salir una hora antes. ¿Tiene que salir una hora antes? Una hora antes y dar vueltas y hasta que llegue mi turno, hasta que llegue mi hora, ¿no? Hombre, y eso... Me está suponiendo un grave problema. Bueno, vamos a hablar con una de las portavoces de este grupo de afectados, que está, por cierto, hemos hecho recogiendo firmas para que se recupere ese autobús. ¿Un autobús nada más es el que han quitado? ¿Y todo esto está montando? No, solamente uno. Nos han quitado el de las 7 y cuarto, 6 y cuarto, 9 y cuarto. Cada hora teníamos un autobús y lo han quitado. Pero ahora lo han puesto, ¿a qué hora? Lo han puesto a las 8 menos 10, pero no es a las 8 menos 10, cuando llegue aquí es a las 8 y 5. Yo tengo que estar a mi trabajo a las 8 de la mañana. Y yo, en el que me iba a las 7 y cuarto, yo llegaba a mi trabajo a mi hora. Y ahora no lo estoy haciendo. ¿Y como usted, muchas de estas personas que están aquí esta tarde? Yo no sé, me puse en contacto con una compañera, que es ella, para que me recoja ahí en la venta de la salina, porque ella viene desde Lebrija. ¿Cuántos años llevaban ustedes con este servicio de autobuses? Pues siempre. De toda la vida. ¿Y ustedes se han puesto en contacto con la empresa y le han preguntado, ya, ¿por qué se nos ha quitado ahora este autobús? Pues no hay quien coja el teléfono, porque yo estaba llamando. Y aparte he llamado para preguntar los horarios, me han dado horarios que no son. Bueno, esto ya te puedo escuchar. Sí, lo primero que hay que preguntar es si nos hemos puesto en contacto con la empresa Los Amarillos, a ver qué dicen, porque los datos que tenemos nosotros no tienen nada que ver con lo que dicen los vecinos. A nosotros se nos está diciendo, bueno, primero nos han dicho que habían quitado un autobús, nos lo han dicho ustedes, ahora me está diciendo que han quitado más. Todo, es que... No es que hayan quitado... No, que han cambiado horarios, que han cambiado. Lo único que han hecho ha sido cambiar los horarios. Cambiar los horarios, pero si a mí me ponen un autobús a la oso menos 10, yo que tengo que estar a la oso en mi trabajo, en los palacios, en que me voy yo. ¿Qué tengo yo que hacer? ¿Y antes hay que hablar? Y que me lleven mi marido por la mañana a la venta en la salina para poderme ir con esta señora, que viene de Lebrija, para no llegar tarde a mi trabajo. ¿Antes usted no tenía ningún problema? Antes no tenía problema. Tampoco le han dado a ustedes ninguna justificación del por qué han cambiado los horarios. ¿Nada? Pero vamos a ver. ¿Cómo no pueden entrar ahora los amarillos por dos hermanas? Con las personas enfermas que van, personas mayores que van y las dejan en Carrefour. Usted sabe lo que hay. Ese es otro asunto. A ver, ese es otro asunto, Modesto. Sí. Esta señora lo que está comentando es que además han cambiado algunas paradas. Y si antes le dejaban en la puerta del hospital, ahora le dejan más retirado. Como desde aquí. Estamos hablando del hospital de Balme. Estamos hablando de otra línea. De dos hermanas. Estamos hablando de la línea Chipiona. En lo que estamos hablando, el caso de ahora, lo que estamos hablando es la línea Chipiona-Sevilla. Correcto. De lo que estamos hablando. Sí, pero también hay otros usuarios que se están quejando del cambio de paradas de otras líneas. También, porque no solo hacen uso de la que les lleva hasta Sevilla. Y de niños estudiantes que van a dos hermanas. A eso voy. Hay niños que tienen que estudiar, que estudian fuera del pueblo, lejos del pueblo. Y que hasta ahora cogían el autobús a una hora determinada. Ahora, ¿qué hacen? ¿A qué hora están llegando? Una hora y media más tarde. ¿Cómo? Una hora y media más tarde llegan al colegio. Pierden la primera hora de colegio. ¿Desde cuándo está pasando esto? Esto está pasando desde que quitaron el autobús de las ocho y cuarto y el de las nueve y cuarto. Desde el día 15, día que empezaron a coger colegio. Bueno, ustedes se concentran ahora, esperan a otros muchos usuarios aquí. Pero ya saben cuál es la versión de la empresa según lo que hemos hecho nosotros. Rápidamente. Están perjudicando a los que vienen para atrás. Porque esa señora tuvo que ir a dos hermanas, recoger a dos niños que están estudiando. Y tuvo que ir desde aquí, desde las cabezas, recoger. Porque el autobús no entró en dos hermanas. Porque venía lleno. En cualquier caso... Porque viene haciendo lo que tiene que hacer el urbano de los parámetros. En los palacios, que me parece muy bien. Pero por lo visto dicen que detrás venía el que era de los palacios. Y claro, la gente que viene para Silviona... Bueno, podemos hacer una cosa, Fernando. Es complicado de entender, sobre todo a los que no se muevan por esta zona. Pero imaginen que están acostumbrados año tras año a utilizar un mismo autobús a una hora para llegar a su trabajo y que ahora le cambian absolutamente todo. Por eso hoy se concentran... Vamos a hacer una cosa, si te parece. Porque a nosotros las cuestiones que tienen que ver con el servicio público nos interesan sobremanera. El transporte público es fundamental para muchísima gente. Y hay que potenciarlo. Los amarillos dicen que ese autobús mañanero pasa por ahí a qué hora. Vamos a ver. Según los amarillos no se ha quitado ningún autobús. Lo único que se ha hecho ha sido cambiar horarios. Vale. El horario, según los amarillos, ¿cuál es? El horario de los amarillos es... Antes salía cada hora, a las 8, a las 9, ¿correcto? A las 10... Porque si yo me quedo para hacerme una analítica de sangre... Sí, pero un momentito. ¿Puedo incorporarme a mi trabajo al siguiente autobús? Vale. Ahora no. ¿Cuál es el horario? Ahora mismo. ¿Usted antes cuándo cogía el autobús? ¿A qué hora? A las 7 y cuarto. ¿A las 7 y cuarto? Y ahora, ¿a qué hora lo coge? ¿A qué hora lo coge? Pues ahora a las 8 y 5. A las 8 y 5. Vale. Y según los amarillos... Casi una hora más tarde. Y según los amarillos... Y según los amarillos... Según los amarillos... Ese autobús sigue existiendo... Y se ha retrasado solo 15 minutos. No es retraso. A la pérdida de uno... Pero yo estoy contando la versión de la empresa. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, Fernando. Si te parece... Si te parece... En los próximos días, sin decir cuándo... Vamos a estar nosotros ahí... Con un equipo de Andalucía Directo... Y vamos a comprobar a qué hora pasa el autobús... Y así salimos de dudas. ¿Qué te parece? Me parece fantástico. Vamos a estar aquí nosotros... Para ver a qué hora llega el autobús cada mañana. ¿Les parece una mañana de esta semana? Estaremos y comprobaremos qué es lo que está pasando. Y mañana trataremos de entrar en la web... Para saber el horario por el que pasa el autobús por ahí. ¿De acuerdo? Gracias, Fernando. Un abrazo. Queda recogida la protesta. Sorprendente lo que ha ocurrido en el ejido. Restos de huesos se han encontrado en Pampanicos. Una pedanía almeriense de esta localidad. La policía identifica e investiga su procedencia. No sé si hay más detalles, Mar Gutiérrez. Pues sí, hay más detalles. Ya hay una última hora porque agentes de la Policía Nacional... Han encontrado nuevos restos óseos en esta misma zona de Pampanico... En esta barriada ejidense. Junto a los que encontraban ayer por la tarde, alrededor de las 7 de la tarde... Una pareja de chatarreros que estaban buscando en esta zona de invernaderos... Y que encontraban un cráneo y un hueso largo, aparentemente humanos... Aunque la investigación tendrá que determinar si lo son. Pero tanto los restos óseos encontrados en las últimas horas por la Policía Nacional... Como los hallados ayer por estos vecinos de Pampanico... Estaban en la misma zona, en el paraje de los Ruiseñores... Una zona de invernaderos y estaban envueltos en plástico y en ropajes. También la investigación tendrá que determinar la relación de estos ropajes con estos huesos. Según la Policía Nacional, después de este último hallazgo... Habrá que ver si se amplía la búsqueda. Hay que decir que ayer a las 12 de la noche era cuando estos vecinos de Pampanico... Comunicaban a la Policía Nacional el hallazgo y se acordonaba la zona... Que ha estado durante toda la mañana y la Policía Científica y la Judicial... Han estado buscando nuevos vestigios y fruto de ello son estos nuevos restos óseos... Que han aparecido en las últimas horas. Gracias, Mar. Vamos a Chiclana para recoger la queja de los comerciantes de la localidad. Ya no saben qué hacer, ya no saben qué hacer. Miren ustedes, hay una mujer a la que llaman la Cindy... Que no para de robar, no para de robar en todos los establecimientos... En los comercios de esta barriada de Chiclana. Los vecinos, los comerciantes han creado incluso una página de alerta en las redes sociales. Se avisa de la forma en que va vestida. Algunos están pasando la foto porque aseguran... Aseguran que la ven, hay imágenes de vídeo. Pero esta mujer es detenida, la sueltan, es detenida, la suelta... Porque parece que siempre roba cantidades pequeñas. Pero claro, cantidades pequeñas, por debajo de los 400 euros... Para algún establecimiento, es algo muy serio de lo que estamos hablando. Es la conocida como Cindy en uno de sus últimos atracos en esta farmacia. Para los comerciantes de la zona se ha convertido en una pesadilla porque actúa mañana, tarde y noche. No encontramos en esta barriada de Chiclana comercio que no haya visitado esta amante de lo ajeno. Ella se lleva, por ejemplo, ventrificos automáticos, las leches más caras y llega y se la lleva. La hemos cogido un par de veces o tres, pero le da igual. Se da la paradoja de que yo estaba denunciando, acababan de llevarla a juzgado y cuando yo estoy denunciando, juzgado la suelta... ...y al mismo tiempo está robando aquí, estando yo denunciando. Se llevó varias natillas y salió corriendo y no pudimos alcanzarlas. Nos han dicho que se meten las cosas en el bolso y luego se sale corriendo y no da tiempo a pillarlas. La pesadilla de todos los comerciantes. ¿Y qué es lo que pasa con esta mujer? Pues nada, de pronto entra y pilla todo lo que hay. ¿Y sale corriendo? Y aparte también es agresiva. ¿Los vecinos de la zona también la conocen? También, también, porque la vemos por aquí y entra y sale de los comercios y un asustadito no tiene. Asustadito, hombre, no te puedes fiar. A un primo hermano mío le metió la mano en el bolsillo, le quitó el móvil y salió huyendo. ¿Por qué la cogía? Pues eso es lo que hace. Se lo lleva todo, ¿no? Los negocios, los coches. Los coches, los coches abrí, está, vamos, abre un coche antes de tomar un chupachú. ¿A usted también la ha robado? A mí sí, a mí me robó una lata de esta latón de aquí. Salí corriendo atrás de ella y la trinqué ahí en la puerta de la frutería. Todos los negocios los está registrando, todos, incluso hasta coches. Ella entró así, cogió, dio la vuelta así a la tienda y a la salida, pues cogió un paquete de galletas y yo le dije, le digo, oye, oye. Y entonces cogió y me la tiró y salió corriendo. La verdad es que te da miedo porque una vez vacío aquí el bolso y hago una tijera dentro. Cogí un mono de tirante y cogí otro y me dice, me lo voy a probar, le digo, pero suelta el que te ha llevado y me lo reboleo. Y se fue, punto. Pero nada, aquí no tiene frío todos los comerciantes. Vecinos y comerciantes ya desesperados, habéis creado una página en Facebook, ¿no? Alerta en Chiclana. Sí, sí. Y aquí os avisáis incluso cómo va vestida en el día para... Sí, 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 el pañuelo, cómo va vestida y demás. La Guardia Civil la ha llegado a detener hasta en tres ocasiones en un mismo día y acumula más de 30 detenciones. El problema, al tratarse de delitos leves de hurtos, es puesta en libertad a las pocas horas. Bueno, vamos a ver cómo está el tiempo mientras se encuentra o no esta señora, a ver qué es lo que pasa. Mañana jueves poco nuboso despejado, salva nubes bajas y nieblas matinales en el estrecho y costo occidental de Málaga. Nubes de evolución por la tarde en el interior oriental. Temperaturas sin cambios. Vamos en directo a recorrer Andalucía. Almería, Margotieles, primero, cuéntanos el tiempo para mañana. Qué sonriente te veo. Qué bien iluminada. Bueno, yo sonrío mucho. Tú sabes que yo, que a mí me han dicho que se mueven muchos músculos sonriendo y yo no paro de reír, ¿eh? Luego también se quedan arrugas y cosas de expresión. ¿Qué vamos a hacerle? Da lo mismo, eso es felicidad. En definitiva, feliz estoy porque mañana baja un pelín la temperatura, ¿eh? Pero, ojo, un pelín, ¿eh? Tendremos unos 26 más o menos de máxima. Mientras hemos superado los 30 y 31 hoy, y unos 14 de mínima. En las mínimas sí que se va a notar esa leve bajada, que ya hace falta un poquito de fresquito, pero de cara al fin de semana se recuperan otra vez las temperaturas, o sea que el calor no nos abandona. Ausencia de precipitaciones y ausencia de viento. Y mira, Modesto, lo que he comprado hoy y verás después por qué. Uy, 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 lotería, lotería. Esto sí que me va a hacer feliz. Ya verás tú por qué, te lo digo. Ya me verás, ya veremos de qué va eso. Pero tiene buena pinta, ¿eh? Cádiz, Lorena, cuéntanos. Pues por la provincia de Cádiz, Modesto, estamos ya, pero cansados del levante un día más. ¿Y qué va a pasar en las próximas horas? Pues vamos a tener los cielos despejados, bastante más nubosidad a primera hora de la mañana en la zona del Estrecho. Va a soplar vientos del este, flojos en la provincia y en la zona del Estrecho. Como te digo, va a seguir ese levante. Aunque tenemos que decir que mañana sí que afortunadamente ese levante se va a ir poco a poco suavizando. En cuanto a las temperaturas, pues por aquí podemos seguir yendo a la playa, Modesto, porque mañana tendremos 33 grados de máxima y 16 de mínima. Gracias, Lorena. En Granada, Lola, Trigoso, ¿qué tal las cosas por ahí? Modesto, de verdad, estamos a 5 de octubre. Eso digo yo. Buena pregunta, sí, señor. Pero ¿cómo vamos a estar a 5 de octubre si ya estamos en la comarca de Huéscar, en la sierra y estamos ahora a 24 grados cuando quedan nada minutitos para que sean las 7 de la tarde? Hoy la realidad es que han bajado las temperaturas máximas, pero es que casi no se ha notado porque hemos alcanzado los 30 grados. Sí se han notado las mínimas, 10 graditos, pero las habrá notado quien trabaja de noche o quien madruga, porque ya cuando nos levantamos en Granada a las 10 de la mañana estamos a 25 grados. No se habla de otra cosa que es el octubre, o va camino a ser el octubre, más caluroso de los últimos 25 años. Hoy la novedad son las nubes que se han dejado ver por el litoral y por las zonas del interior y el viento que sopla hasta ahora, pero que es viento cálido, ni siquiera se nota el fresquito propio del otoño. La lluvia de la que nos siguen hablando los agricultores sigue brillando por su ausencia y el verano de momento, 5 o 6 días más, se va a quedar. Bueno, enseguida estamos con el reportaje de Granada de hoy. El asunto es muy serio, verán ustedes de qué va. Vamos ahora hasta Córdoba, Carmen, vaya máximas, ¿no? A puntito, a puntito estuvimos a ir de superar las máximas históricas que se han marcado en la capital para un mes de octubre, pero no. Nos quedamos ahí rozando, rozando, ¿eh? Mira qué hizo calor ayer, pues hoy el día prácticamente ha sido igual, un poquito menos, quizá en las máximas. Para mañana, contar que van a estar en torno a los 33, 34 grados, sobre todo en la capital y en la campiña. Y las mínimas no se van a mover, 16 grados. La gente se preguntará, los cordobeses se preguntarán, ¿cuándo, para cuándo es el descenso en el termómetro? Pues lo tenemos casi casi a la vista y podía ser casi casi con total seguridad a partir del domingo, donde ya por fin podríamos bajar de los 30 grados de momento. Cielos despejados, bueno, con alguna que otra nube loca por ahí, pero calor, mucha calor todavía en nuestra provincia. O sea que a partir del domingo, Antonio, los reporteros de Andalucía Directo ya se quitan las mangas cortas. Solo la manga, modesto de momento, ¿eh? Para los demás hay que esperar de nuevo al verano. Aquí, de hecho, como en Córdoba, si no llega a ser por el viento, que se nota, que sopla, estaríamos pasando también bastante calor y dándonos las manos a la cabeza. Porque es verdad que el termómetro alcanza los 32 grados, pero esta suave brisa que se siente, sobre todo en la zona del litoral de Huelva, hace que las temperaturas sean mucho más llevaderas. Las mañanas siguen siendo frescas, pero por lo general un clima seco y soleado. Y se va a mantener así también mañana, temperaturas 32 de máxima, 14 de mínima. Decía Carmen, hasta el fin de semana no se va a notar un alivio. Bueno, pues aquí en Huelva parece que habrá que esperar a que pase el Día del Pilar, al menos para que llegue algo más de nubosidad, quizá también algo de lluvia, y lo que eso significa, que refresquen un poco los problemas. El domingo en Córdoba, el Día del Pilar, en Huelva. ¿Y en Jaén, María José? Pues en Jaén, modesto, por fin vamos a empezar a hablar de una bajada de temperaturas. Después de una noche muy calurosa, la que hemos pasado, un día que también de calor ya se empieza a notar algo de fresquito, y es que para mañana se espera una máxima solo de 30 grados, pero bueno, son ya temperaturas más acordes con las fechas en las que estamos. La mínima va a ser de 17, y este descenso de las temperaturas, pues se va a prolongar durante los próximos días, y se va a notar ya de forma un tanto considerable de cara al fin de semana. También aumenta la nubosidad, aunque las lluvias todavía no aparecen, pero te digo una cosa, modesto, la feria de Jaén está a la vuelta de la esquina, y en las ferias siempre llueve, así que por ahora no, pero para los próximos días, para la próxima semana, a lo mejor aparecen también las lluvias. Oye, iremos a la feria, ¿eh? No se pierdan el reportaje de María José, que viene dentro de un instante, hermosa historia la suya, también la de Antonio de Huelva. Vamos antes a Málaga, Juan Carlos. Pues aquí el Levante nos trae fresquito a esta hora de la tarde, aunque mañana la tendencia es que vaya cambiando, amaneceremos con cielos cubiertos en la costa, algún banco de niebla, y cambiaremos el Levante por el poniente. Eso hará que suban las temperaturas, sobre todo en Málaga capital, en la comarca del Guadalhorce, donde las máximas se van a situar en 29 graditos, en el interior un poquito más de fresco, y por la noche las mínimas también bajarán y se quedarán en 17 grados. Y en Sevilla, ¿cuándo se quitarán las mangas cortas, Fernando Garcialdón? Bueno, yo no soy de mangas cortas, modesto, yo soy de manguita larga recogida, manga de camisa recogida, a mí me gusta así. Te voy a hacer una cosa, me compré un jersey ahí en la rebaja, y digo, ¿cuándo lo voy a estrenar yo? Pues la semana que viene seguro, porque empiezan a caer las temperaturas en picado. Tanto es así, que si mañana vamos a tener una máxima en torno a los 33 grados, vayan contando, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, esos cinco días, un gradito menos al día, un gradito menos hasta llegar a los 25 grados de máxima que tendremos el domingo, y un poquito menos que vamos a tener de máxima durante la semana que viene. Así que, nada, que viene ya el fresquito, que vienen las temperaturas otoñales, ya mismo el cambio de hora y ya mismo de noche a esta hora de la tarde. Así que, nada, disfruten de lo que queda de luz. Por cierto, si le interesa, mañana la mínima, 19 grados en Sevilla. Mira para atrás, mira para atrás, que vienen los amarillos, ¿eh? Esto es Andalucía y estamos en directo. Bueno, pues queríamos contarles una hermosa historia desde Jaén, lo decíamos antes. José vive en la residencia de mayores Fuente de la Peña, en Jaén capital. José vive en una residencia de mayores, pero vive con sus dos hijas. Sus dos hijas son Lucrecia, que tiene 80 años, y Loli, que tiene 76. Los tres en la residencia, el padre y las hijas. Los tres están juntos, es como su propia casa nos dicen. Y hoy es un día muy especial, nos ha llamado la familia, porque José cumple 106 años. Hemos pasado la mañana con él y con el resto de residentes y hay una sorpresa final maravillosa. Toda una vida juntos, José y sus dos hijas, Lucrecia y Loli, no saben lo que es vivir separados. No es algo muy usual encontrarse a tres personas de la misma familia viviendo aquí en esta residencia. Además, ¿lo podéis compartir con los otros mayores que también están aquí? Sí, es que compartimos mucho con ellos. ¿Cómo es vivir con sus dos niñas todos los días? Hay lo mejor de la vida, disfrutar de mi hija, eso mucho, hija mía. Son buenas, son buenas. Hoy es un día muy especial, José celebra su cumpleaños. Hoy es un día especialísimo porque 106 años, en mi pueblo no hay nadie que los haya cumplido. Aquí en la residencia es el mayor de la residencia. Toda una vida llena de emociones y recuerdos. Mi padre ha sido un hombre muy inteligente, muy emprendedor, muy valiente. Mi vida ha sido muy larga y ha sido larga porque he trabajado mucho, he tenido tiendas de tejido. Iba a Marto, ¿sabes? A comprar, luego venía a mi casa y ya vendía también. Cuando salimos a pasear nos damos cuenta de que José se ha ganado el cariño de todos en esta residencia. ¡Felicidades! ¡Gracias, bonita! Hoy le espero un día muy especial, lleno de sorpresas. Pues que disfrute mucho, José. María José, que José yo creo que le tienes especial cariño. Sí, 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 es un hombre súper tierno, adorable, transmite un montón de alegría. Lo que queremos es nuestro abuelito, un ejemplo a seguir y es un hombre sensacional. ¡Qué día tan especial y todos los compañeros y amigos cantándole cumpleaños feliz! José, todo el mundo cantándole ese cumpleaños feliz. ¿Está contento o no está contento? Mucho. ¿Qué le dices a los compañeros? A los compañeros que tú me has agradecido de todo ello. Uno de sus amigos íntimos es Pepe Mendoza. Se conocen de toda la vida. Para mí ha sido un gran hombre con unos sentimientos extraordinarios. ¿Qué le decimos? Que es un gran amigo y que muchas gracias por todo. Amigos desde siempre y que aún hoy siguen compartiendo sus vidas. Que vienen a felicitar personalmente a José. Que para mí es mi segundo padre. Ha sido como un revivir la familiaridad que yo tenía. Yo me he criado con Loli, íbamos al colegio juntas, hicimos la primera comunión juntas. Tiene un carácter muy bonito y que siempre nos quería a la amiga de su hija lo mismo que a ella. Día de celebración, pero lo que nos espera José es que la verdadera fiesta está todavía por llegar. Efectivamente, porque eso lo hemos grabado esta mañana. Y miren ustedes lo que ha ocurrido hace solo un ratito. Hace solo un ratito. Bueno, pues lo prometido es deuda. Andalucía Directo no se podía perder el momento más especial, el de soplar las velas de esta tarta. Del cumpleaños de José, que también te hará ya su propio cumpleaños feliz. José, tendremos que soplar las velas, ¿no? Vamos a soplar las velas. ¿Le ayudamos entre todos a soplar las velas? Venga, una, dos, a soplar. Tres. A ver. Muy bien, un aplauso. José, ¿ha pedido usted algún deseo que 106 años no se cumplen todos los días? Salud para todos, ¿no? Salud para todos. Y a disfrutar de la fiesta. Eso. Porque no puede estar José mejor acompañado con toda la familia prácticamente. Uno de los nietos, José Luis. ¿Cómo se vive un día tan especial como este? Pues para nosotros es un orgullo tener un abuelo tan longevo. Esta mañana hemos estado con él, nos ha contado muchas cosas. Desde luego todo el mundo aquí le quiere. Pues sí, pues sí. Es que es una persona que se hace querer, que se hace querer. La verdad que sí. Y nosotros, pues hombre, estamos muy orgullosos de él. Y queremos pues parecernos a él algún día. Aunque no sea en la edad, porque la edad creo que es casi imposible. Bueno, todo se llega porque dicen aquí genética. Además está con sus niñas aquí muy bien acompañados. Sí, sí, sí. Y os habéis juntado muchos en la familia. Sí, bueno, hemos juntado los que hemos podido, desde luego. Tenemos una representación de mi hermana y yo como nietos. Y hay dos bisnietas. Y también bisnietas. Dos bisnietas también, sí. Porque Cristina has estado todo el día acompañando a tu bisabuelo. Sí, sí. Hemos estado por la mañana con las cámaras de televisión. La verdad que lo ha hecho fenomenal el abuelo, ¿eh? Al final. El abuelo que no quería hablar. Y el abuelo nos ha contado un montón de historias y de anécdotas. Y hemos visto que aquí todo el mundo le quiere. Sí, sí, sí. Es muy querido. La verdad que es una persona, pues, muy buena persona. También, no sé, no tengo palabras. Estáis todos emocionados y ahora queda disfrutar el comerse la tarta, que yo creo que estáis deseando ya. Mari Carmen es nieta también. Mari Carmen es nieta. A ver, una palabra de la nieta que también está muy emocionada. Un día como el de hoy no se repite a menudo. Que va, cumplí 106 años. ¿Qué le dices a tu abuelo? Yo que lo quiero muchísimo. Ha visto, José, que está usted aquí acompañado de toda la familia, que todo el mundo quiere comer tarta. ¿Qué le decimos a la gente? Pues nada. Que se prepare para comer. Que se prepare para comer y que le siente muy bien. Que hay que seguir la fiesta, que vamos a empezar a comer ya tarta, pero que digo yo, que habrá que cantar otra vez cumpleaños feliz. Que 106 años no se cumplen todos los días. Le cantamos a José otra vez cumpleaños feliz. Venga, pues, vamos a cantar. ¡Cumpleaños! Ahí está. ¡Qué maravilla, eh! Nos ha encantado esta historia. Nos ha encantado esta historia. Nuestros mayores que pelearon tanto por conseguir que nosotros estuviéramos mejor que ellos. Que con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, incluso con emigración, sacaron a sus hijos adelante. Les dieron estudios y hemos conseguido tener la generación mejor formada de la historia de nuestro país. Pero eso, para desgracia de nuestros mayores, no se ha convertido en un beneficio económico y en una mejor calidad de vida para estos jóvenes. De eso es de lo que vamos a hablar a continuación. Son la generación más preparada. Él es arquitecto. Derecho y administración y dirección de empresas. Mi hija hizo delineante. Licenciados con idiomas que trabajan en... Trabajan en un hotel limpiando camas. Actualmente estoy trabajando en logística desde Carlón y era un trabajo que me saqué para poderlo compaginar con los estudios. ¿Has tenido acceso al mercado laboral especializado en tu carrera? ¿Has trabajado alguna vez de lo tuyo? No, no he tenido acceso al mercado laboral de mi rama, de lo que me he especializado. Y las oportunidades que han surgido han sido realmente malas. Creo que he invertido un tiempo y un dinero en formarme para buscar algo que se adecue más a mi perfil. ¿Tú te arrepientes? No me arrepiento porque fue una decisión propia, pero sinceramente al final, si voy a acabar opositando, me arrepiento de haber hecho dos carreras y haber, entre comillas, perdido el tiempo en especializarme en cosas en las que al final no están teniendo salida. José, ¿su hija estudió para delineante? Y trabaja en un hotel limpiando camas, haciendo camas. ¿Y por qué pasa eso? Porque no había trabajado aquí y se tuvo que irse. ¿Y qué piensa usted que le haya pasado eso después de tantos años estudiando? Pues el sistema que está malo, ¿no? No está mal el sistema y sigue igual de malo que hace 10 años y hace 20 y hace todo. Se tuvo que ir el año pasado a los Arpes franceses, a un hotel con una estación de esquí a trabajar, que fue que la llamaron de allí, pero vamos, yo ya no quería irse a los Arpes franceses, venía seis meses aquí y por lo menos trabajaba aquí de Arco. Aquí no hay nada, aquí la juventud está, vamos, por los suelos tirados. ¿Y ella buscando trabajo de lo que sea? ¿Cómo se le queda a usted el cuerpo? Así. ¿Verdad? Por favor. Señora, tenemos ahora una promoción que a partir de la segunda unidad, todo lo que se lleve le salen un 20% de descuento, por si quiere aprovechar. Mari Carmen, trabajadora de una tienda de zapatos, sí, pero ¿en realidad eres? Soy graduada en turismo. Graduada en turismo, ¿cómo acabaste aquí? Pues porque no encuentro trabajo de turismo. ¿Y te has dedicado a más cosas, además de ser dependiente de zapatería? Estoy trabajando en promociones y también estoy estudiando ahora otra cosa. ¿Qué estás estudiando? Derecho. ¿Cuál es la solución para que tú puedas desarrollarte también y ganarte la vida con los estudios que tienes? Trabajar, estudiar y seguir buscando, hasta que encuentre por fin algo de lo mío. ¿Tiene usted algún caso? Pues sí, tengo a mi yerno, que estuvo aquí en una empresa muy buena, no creo que es el nombre, pero cerró y entonces se tuvo que ir a México. ¿A qué se dedica él? Él es arquitecto. ¿Ha tenido que emigrar? Sí, sí, sí. ¿Con su hija? Primero, cuando estuvieron en México estuvieron todos juntos. Pero ya luego en Argelia y en Rumanía y eso, pues mi hija está aquí con las hijas y él está allí y se ven cada seis meses o siete o ocho y ya está. ¿La familia separada? Separada, exactamente. ¿Y qué piensa usted de que esté sucediendo eso con gente y jóvenes tan preparados? Eso es fatal. Fatal por ella, por cómo está el país, por los matrimonios que están separados sin querer, por los hijos. Mi hijo hizo biología, la otra también, estudió el magisterio y esta Mónica, pero cada uno está por un lado y no encuentran dónde trabajar. ¿Y si usted le hubiera dicho a alguien lo que iba a pasar, hubiera animado a sus hijos a...? No, no. ¿Por qué se han tirado tantos años estudiando, tanto con los dinero que han costado y los malos ratos? ¿Y luego para qué? Para estar a otro más. Hubieran hecho una preparación buena, unas oposiciones y se ha acabado. No hay otra cosa. Muchas gracias, mucha suerte. Y a todo esto, empieza el cole y a estudiar, a estudiar, a estudiar para conseguir una carrera, dos carreras y empiezan los deberes. Seguro que alguna vez habrá vivido situaciones como las que vamos a contar a continuación. Los hijos o los nietos llegan a casa, traen los deberes, se tienen que sentar con ellos, el ambiente se va caldeando en la habitación, los niños agobiados, los padres más todavía. Vean este reportaje, seguro que les suena. ¿Hay deberes para esta tarde o no? Sí. Sí. ¿Tras deberes? ¿Quién se pone con ellos a hacer los deberes? Por la madre. Pues yo estoy un poquito harta ya con el tema de los deberes. Es más, el año pasado, de la cantidad de deberes que traía, me puse en huelga. ¿Cómo que en huelga? En huelga. Una hora de deberes y se acabó. Lo que lleva hecho, lleva hecho. Lo que no lleva hecho, pues no lleva hecho. ¿Con qué deberes llegaba el niño? ¿Usted cree que sería mejor que no mandaran deberes a los niños? Tanto como no mandar deberes, no. ¿Esos son deberes? Sí. ¿Para una niña de qué edad? De cinco. ¿Qué es lo que tiene que hacer? A ver. Dice colorear y colgar. En su dormitorio, leer diariamente. Ajá. ¿Y usted se pone con la niña? Cuando puedo. Que llega con deberes que no le da tiempo a echar horas de juego. El pobre dice, mamá, es que estoy agobiada, pero es que se lo mandan hasta para los fines de semana. Carmelo Bellegas, ¿qué tal? Carmelo Bellegas, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es usted director de un colegio público de infantil y primaria de Andalucía y le pregunto, ¿se mandan deberes a los niños a casa? Sí, se mandan deberes en este centro y en la mayoría de los centros. ¿Por qué? No da tiempo en la hora de clase o los 45 minutos de clase a terminar esa tarea. Si algo no da tiempo y es un refuerzo de acuerdo con los padres, pues se le puede mandar algo de tarea. Lo que no es concebible es que el niño lleve más ejercicios a casa de los que dio tiempo de abordar dentro de la clase. Yo no debo ni puedo evaluar lo que el niño hace en su casa. Debo y puedo evaluar y tengo que evaluar lo que el niño, yo observo en la clase, a diario. Después de escuchar a padres y profesores, queremos saber también la opinión de una academia privada. Claro que se podría decir que ellos comen gracias a los deberes de los niños, pero ¿con cuánta carga de trabajo llegan al centro? Hola, ¿se puede? Sandra, ¿qué tal? Soy Fernando Andalucía Directo. Ustedes que tienen una academia, lógicamente, comen de los deberes de los niños, entre otras cosas. ¿Les mandan muchos deberes a los pequeños? Bueno, nosotros nos encontramos un poco de todo. Niños que sí traen poquitos deberes, o casi ninguno, pero otros que sí traen bastante carga lectiva. Entonces, les ayudamos a que se organicen de manera que no tengan que estar toda la tarde repasando ni estudiando, sino que tengan esa rutina de hacer sus actividades y sus deberes, pero que también tengan tiempo para otras cosas. Como profesional de la enseñanza, en este caso de la enseñanza privada, le pregunto, ¿usted está a favor o en contra de que se le mande deberes a los niños? Yo estoy a favor de que se le mande deberes porque se le crea una rutina y el hábito de estudio es bueno que lo tengan día a día para después tener éxito en su escuela, pero un poco controlado y en consenso con todas las materias para que tampoco sea una carga muy importante por las tardes. La pedagoga Rocío Gómez advierte de la importancia de compatibilizar las tareas del niño con su ocio y también recomienda a docentes y padres que... A docentes que manden los deberes con el objetivo de crear un hábito de estudio y una responsabilidad en el niño y que premien a todos aquellos niños que se ocupan de realizar sus tareas y a los padres que ejercen una simple figura de apoyo para resolver dudas puntuales. Es nada de estar toda la tarde sentado con el niño haciendo los deberes y que eso enturbie las relaciones familiares. Gritos, silbatos y banderas amarillas de miles de ganaderos en Granada para protestar por el bajo precio de la leche. Están abusando de todos nosotros y no somos alclavos, estamos ganando nuestra comida para nosotros y para nuestros hijos. Porque ni podemos mantener nuestros animales y si no podemos mantener nuestros animales reyes para adelante no podemos mantener a nuestros hijos. 7.000 explotaciones se sienten amenazadas en Andalucía. Hay familias como la de Antonia que ven como el trabajo de cinco generaciones peligra. Desesperación es lo que se respira hoy aquí y se lo vamos a contar ahora mismo aquí en Andalucía Directo. Duros los testimonios que hemos recogido hoy en esa protesta a la que vamos a ir inmediatamente, pero antes en directo en la Serranía de Ronda vamos al Gatocín, a Málaga, donde nos cuesta trabajo creer lo que está pasando por culpa de unos instrumentos musicales en un pequeño pueblo de esta comarca. Fíjense ustedes la cantidad de gente que hay ahí reunida, pendientes de nuestro directo. Juan Carlos, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no pueden tocar los músicos en la calle? ¿Cuál es el problema? Pues es muy triste porque además ayer era el Día del Patrón, San Francisco de Asís, era un día muy importante en el que la banda Nuestra Señora del Rosario, Virgen del Rosario, están de fiestas, exactamente. Pero no hay música. Ellos tenían que cumplir con una tradición que es la de tocar, tocarle primero al patrón en este caso y tocar también además a los franciscos puerta a puerta, a todos los franciscos del pueblo, pues esa es una antigua tradición que ayer pues casi no se pudo cumplir, Eli. Por los pelos, por los pelos, pero conseguimos seguir después de 30 años tocándole a nuestros franciscos casa por casa. Tuvimos que ir casa por casa, pero lo conseguimos y fue un recibimiento exagerado y la verdad que agradecé a todos porque nos abrieron sus puertas y no hubo ningún inconveniente porque nos metiéramos dentro. Bueno, todos estos señores que tú ves aquí, muchos de ellos son los músicos que forman parte de esta banda, la que ha sido la banda oficial de Al Gato 100 durante 30 años, pero el pasado diciembre de 2015 el Ayuntamiento decide romper el convenio que tenía con ellos y decide formar una banda municipal y dejarles a ellos un poquito ahí de lado, ¿no entendéis vosotros? Sí, sí, porque la verdad es que fue todo muy rápido, no nos avisaron, fue prácticamente de la noche a la mañana y nos comunicaron que rompían el convenio, que le cesaban el contrato al director y que ellos iban a crear una banda que le dice municipal. Entonces fue como un poquito de shock porque no lo esperábamos porque hasta ahora no habíamos tenido ningún problema con el Ayuntamiento. Llevamos todo este tiempo, sí, pues nos reuníamos. Un momento, Juan Carlos. O sea, aquí sí vamos a cambiar el convenio, vamos a modificarlo y ya está, ese momento pues no... Un momento. La gente se preguntará qué está viendo porque estamos viendo en doble ventana la imagen de un grupo de músicos tocando en un patio que han grabado los vecinos desde la casa de al lado. ¿Qué significa esto? Sí, señor. ¿Por qué esta grabación así extraña? Explícamela. Pues te cuento, lo tradicional y lo habitual es que estos señores fueran casa por casa por las calles del pueblo tocándole a los franciscos en su día. Pero ayer no se pudo cumplir porque el Ayuntamiento al dejar, al romper ese convenio que tenía con ellos, pues no les autorizó a tocar en las fiestas del pueblo. ¿No podíais tocar de ninguna manera en la calle? Nos mandó un comunicado un sábado anterior y nos dijo que no teníamos autorización para tocar en ningún evento de la fiesta porque también tocamos a la Rosario el viernes. Por eso fuisteis casa por casa y quien os abriase la puerta de su casa amablemente, entrabais a tocar. Bueno, de hecho pedimos permiso a su delegación del gobierno y esperando a que nos tramitaran los permisos, pues vimos que la única opción que había, que nos asesoraron la Guardia Civil y la Policía Nacional, era que la única forma de poder llevar esa tradición era visitando casa por casa porque dentro de las casas no nos podían decir nada. Ayer fue impresionante para vosotros cuando os visteis de repente rodeados por ocho guardias civiles en la calle. ¿Qué me dices? Fue impresionante ya de primera hora porque vimos un apoyo por nuestros amigos, nuestros familiares que nunca habíamos tenido. Entonces ya el encontrarnos, el como decir vamos a hacerlo, ya era como una fuerza interior. Después ver rodeado de tanta gente que nos apoyaba en el momento y después ya llegar, empezar a ver que los vecinos te abrían, que te acogían. Sí, por supuesto, entrar, ¿cómo va a pasar esto? Pero claro, en un momento dado cuando íbamos subiendo una cuesta nos encontramos que venían dos guardias civiles detrás, pues como que fue un poquito violento en el sentido que nosotros no estamos haciendo nada. ¿Qué hace la Guardia Civil detrás nuestra? Bueno, pues permitidme, voy a hablar con el alcalde, que lo tenemos ahí esperando también, ¿vale? Sí, sí. Ahora intentaré venir para acá, a ver qué ha pasado con esto, porque detrás de esto hay una historia muy larga, como te digo. Esta ha sido la banda oficial de Alga Tocín durante los últimos 30 años, pero la cosa se ha tensado mucho últimamente porque el alcalde invitó a estos chicos a que formaran parte de la nueva banda municipal. Pero ellos se negaron porque en esa banda municipal no iba a estar su director, el director que había sido el que ha levantado, según ellos, esta magnífica banda y no estaban de acuerdo en eso. También hay otra cuestión aquí y es que el ayuntamiento ahora les está reclamando los instrumentos, todos los instrumentos que tienen estos chicos de la banda municipal. Son propiedad municipal. ¿Por qué se rompe el convenio con esta asociación? El convenio se rompe porque la secretaria interventora pues dice que es ilegal financiar a una asociación privada. Porque es una asociación privada, a pesar de que ha ejercido de banda oficial del pueblo durante 30 años. Claro. Ellos lo hacen a 21 años. Es municipal y a partir de 21 años es una asociación privada. Entonces no se puede financiar con dinero público una asociación privada. Entonces se crea la escuela de música donde le invitamos que se unan para poder financiarla. Ellos no quieren unirse en principio porque dicen que no está su maestro, el director que ellos tienen, que es el que quieren que siga. Sí, su maestro pues tuvimos algunos problemillas con él. Yo en cuatro años que estuve no lo vi en el ayuntamiento nunca. Era un trabajador más del ayuntamiento porque se estaba facturando el ayuntamiento. Trabajaba cuatro horas todos los sábados. Ganaba, bueno. No estaba de acuerdo con que estuviera él. En cualquier caso hay aquí otro asunto que nos preocupa, Modesto, y es que el ayuntamiento les está reclamando los instrumentos ahora a ellos. Sí, claro, porque al ser privado, yo no tengo nada con una asociación privada, no tengo ningún inconveniente. Pero, claro, que devuelvan lo que no es suyo, devuélvan lo que el pueblo le dio un día. Porque esos instrumentos se pagaron por parte del ayuntamiento. Todos, todos. Y están los inventarios ya de la junta directiva de ellos, que ellos mismos reconocen que son del ayuntamiento. Cada vez que entraba una directiva nueva, pues nos hace un inventario de todos los instrumentos. Y por este asunto, Modesto, el ayuntamiento va a llevar a esta banda a los tribunales. En concreto, por apropiación indebida. A tanto... Vamos a llegar a los tribunales y todo. ¿Se puede llegar a alguna solución previa, de alguna forma? Nos hemos intentado de mil maneras, con decretos, con informes, con reuniones. De hecho, la última vez, en Semana Santa, pues tuvimos una reunión y en el salón de pleno, con toda la corporación, decidimos de que lo íbamos a dejar hasta final de Semana Santa, porque tenían ellos ya hechos algunos en la línea, en Algeciras, en Cádiz, y tenían algunos contratos y resulta que los dejamos y ellos dijeron... Ahí está el inventario. Alcalde, ¿me está escuchando? Ellos dijeron... Sí, sí. ¿Me está escuchando, verdad? Sí, le estoy escuchando. Lo que nos preguntamos nosotros, ¿por qué durante un montón de años sí han tocado esos instrumentos? Y ahora, de pronto, porque son otro tipo de asociación, ya no pueden. Bien, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué hasta el momento si el ayuntamiento ha podido apreciar esta posibilidad y ahora no? Pues no lo sé, la secretaria a mí me advierte de que si sigo financiando a una asociación privada, pues me va a reparar, porque es ilegal. Entonces, a raíz de ahí es cuando yo hago la escuela de música, para yo poder financiarla. ¿Pero qué tipo de financiación recibía esta asociación antes? Entonces, le pagamos el profesor, le pagamos los instrumentos, le pagamos los trajes, le pagamos el local, se lo pagamos todos. Correcto. Y lo único que le pedíamos nosotros... ¿Y el ayuntamiento tiene músicos para que toquen en su feria? Si esta asociación no lo hace. Ahora mismo en la escuela de música, pues son niños que están comenzando, están dando solfeo, tienen su profesor, ya que... Pero todavía no están preparados, ¿no? De música, y claro, todavía no están, algunos se han venido de allí, otros no están preparados, y claro, pues de todas formas el problema de no tocar no era ese, el problema de no tocar es que el párroco dijo que no iban a salir los patrones mientras que hubiera esta discordia entre nosotros. Con la iglesia y hemos tocado. Entonces hicimos... También se mete por medio el párroco. Claro, y entonces nosotros lo que hicimos, no, el párroco es muy buena gente, pues hicimos un acuerdo diciendo que no íbamos a tocar ni la asociación ni la banda municipal, para que no hubiera más discordia. Entonces, que iba ahí solo el patrón y nada más. Menudo lío, alcalde, menudo lío, menudo lío. Bueno, el caso es que no tienen ustedes músicos todavía, y hay unos músicos que están ahí que pueden tocar, pero legalmente no pueden. No lo pueden hacer desde un tiempo hasta parte, de un tiempo para atrás sí se podía hacer, eso es lo difícil de comprender, pero bueno. No, 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 el problema está que eso está denunciado por lo penal, porque ellos no quieren entregar los instrumentos que no son suyos, y ellos, yo los estoy invitando, los estoy invitando cada vez que hablo con ellos, que se vengan a la escuela de música donde yo puedo financiarlos, y tienen las puertas abiertas cuando ellos quieran. No es que no puedan tocar, y de eso han tocado hasta la Semana Cultural, que era julio, yo siempre les he autorizado a tocar. Qué pena que no tengamos más tiempo. Alcalde, muchísimas gracias por ser tan amables de dar la cara y atendernos, y qué pena, Juan Carlos, porque yo me volvería otra vez para atrás para preguntarle a los demás por qué no quieren ir a la Escuela de Música del Ayuntamiento, pero no terminaríamos nunca. También me hubiera gustado que se hubieran juntado ustedes físicamente en el mismo sitio, porque total, son del mismo pueblo, pero bueno, así son las cosas. Sí, claro, pero ahí estamos en feria, ahora mismo está la plaza, las actuaciones de feria, y no es un momento de... han bebido alcohol, y yo también he bebido, todo el mundo ha bebido, y estamos de feria. Esperemos que se solucione en un futuro inmediato. Alcalde, muchísimas gracias, y que tengan ustedes la feria en paz, y nunca mejor dicho, saludos al párroco, con todo nuestro cariño. Un abrazo, un abrazo muy fuerte, y hablando de fiestas, fiestas cuando toca el gordo, eso sí que es una fiesta, seguro que no lo han olvidado, este año en Loquetas de Marla, que se vio, que aquí lo vimos en directo, se vendió íntegro, íntegro. Lo recuerdan, ¿verdad? La ciudad salía a la calle a celebrarlo, lo festejaron también en Laujar, donde vendieron 800 céntimos, décimos, queremos decir, en las dos localidades de Almería, ese día ha quedado marcado, y la resaca de la lotería aún se vive. Hoy lo hemos comprobado, bueno, los de la Lotería Nacional hasta han hecho un anuncio con los protagonistas. 79.140 4 millones de euros Desde que esta administración de Roquetas vendió el 79.140 íntegro que dio este gordo para la provincia almeriense, hay un goteo incesante de gente que quiere repetir, mucho incremento de venta, mucho turista, y mucha expectativa en Roquetas. Es que tiene mucha fama, Roquetas, Roquetas, mucho Roquetas. Es ciudad de vacaciones y suerte en la Lotería. Esta administración pues ha traído suerte, la verdad, aquí al pueblo. La población, gracias al turismo, pues tiene mucho turismo, y bueno, pues todo el mundo pues ha venido por aquí, pero la mayoría de las personas van a comprar un decimillo para la Navidad. Porque yo pienso que va a tocar eso. ¿Aquí otra vez? Sí. ¿Y este? ¿Y este año? Sí. ¿Y eso que son turistas, pero se lo llevan? Pero ¿sabes el que toca? John quiere que me toque, a la borra no me toque. ¿Cuántos millones? Muchos millones. A ver, ¿ha comprado usted Lotería? De Navidad, hombre, el 62.035, ¿cuántos millones le van a tocar? Vamos a ajustar la cuenta, ya ves. El 99.599, imagínate que estamos a 22 de diciembre y te toca el gordo. Me toca el gordo, me va con el filis, con mi familia, todo. Y me vengo y le doy dinero a todo el que lo necesite. ¿Y cómo se pondría usted? Yo muy contenta. Con esa ilusión estamos trabajando, por lo menos se repita algo, por lo menos. Es muy difícil, pero bueno, la ilusión nunca se pierde. 61.077, ¿cuántos millones? No sé, muchos, 400, ¿no? A ver si hay suerte. La pregunta que se hacen ahora todos es, ¿y si cae aquí otra vez el gordo de Navidad? Algo que ha inspirado este verano la campaña de Loterías y Apuestas del Estado. Ese momento no se te va de la cabeza, el momento en el que lo conzas. Que fui, compré el décimo, elegí el número y me tocó, bueno, nos tocó. Y quien vive la resaca de la Lotería es el municipio de Lohar de Andaraz, donde los alumnos del instituto vendieron 800 décimos del gordo. Aquí, lotería que llega, lotería que vuela. Alcaldesa, aquí hay un auténtico furor con la lotería, todo se vende Sí, 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 además toda la lotería de la hermandad, de la Virgen de la Salud, del Nazareno, de la Cofradía, de la Asociación de Mujeres, de la Peña del Real Madrid, todo ha volado En la hoja habéis vivido un año de felicidad pero que la gente piensa que puede volver a tocar Sí, sí, por supuesto, la ilusión no se pierde Yo me meto en ese lote en el que pensaba que los que destapaban el champán eran actores y no, son personas y toca de verdad Vaya que se toca Bueno pues, como podéis comprobar, para nosotros la lotería ha sido muy importante y este año, como no, le teníamos que hacer nuestro homenaje en las carrozas artesanales de las fiestas patronales del pueblo Yo me quedo con este, con el 59.555, si me lo puedes dar, con uno de ellos, porque está terminado en 5, como hoy 5 de septiembre Lo pasa por aquí, y señores, desde Roquetas, el 59.555 A ver si toca otra vez, a ver si toca otra vez Gran premio tiene, el 5 Bueno, hay que divertirse si toca el gordo o si no toca el gordo, por eso este jueves por la noche, como siempre, nos vamos de fiesta en AD Fiesta A las diez y media de la noche, diez y media, mañana jueves vamos a pasarlo en grande en toda Andalucía Con las fiestas más tradicionales, con las auténticas, las de toda la vida, vamos a divertirnos y vamos a emocionarnos Estaremos en Isla Mayor, en la fiesta del cangrejo y a partir de ahí, en media España, porque Andalucía es media España, ¿o no? No se lo pierdan, a las diez y media de la noche Y dentro de un instante, vamos a Granada, para conocer qué es lo que le está pasando a los ganaderos de Andalucía Con los buitres Lola Trigoso Pues lo vamos a saber enseguida, aquí mismo, en esta explotación, hace unos días Los buitres acabaron con 23 animales y si te fijas, Modesto, están todas arremolinadas en una parte Y están todavía atemorizadas Los ganaderos esperan todavía más pérdidas, Modesto, porque muchas de ellas están preñadas y del estrés es probable que pierdan la cría Lo curioso es que esto no es un hecho aislado Les ha pasado a más gente, incluso nos contaban, y luego nos lo va a contar Paco Cómo vieron, cómo una oveja paría y no les dio tiempo ni siquiera a ir a por la cría Más de 20 buitres se la comieron en un minuto El otro día, donde estamos nosotros, sobrevolaban ni 10, ni 20, ni 30 Hasta 200 buitres certificados por el SEPRONA Enseguida les contamos más detalles por dónde pasa la solución y las pérdidas que han tenido estos ganaderos Volvemos inmediatamente Andalucía Directo de nuevo con todos ustedes En esta segunda parte comenzamos haciéndonos eco de un grito que se ha escuchado alto y fuerte hoy en Andalucía El de los ganaderos que se encargan de vender la leche a las plantas lecheras, a las grandes empresas Hoy se han echado a la calle para denunciar que están tirando los precios Que están poniendo en peligro el futuro de su trabajo, el futuro de 7.000 explotaciones Este es el problema que tenemos con la leche, este es el problema del sector cambrino Que están abusando de todos nosotros ¿A cuánto ha salido el litro de leche? A 43 céntimos y medio ¿43 céntimos? ¿Y cuánto os cuesta producirlo? Una barbaridad, lo comió por los servidos, al revés, no puedo pagar el grano Rosendo, ¿toda la vida de cabrero? Toda la vida Ustedes dicen que hay cuatro multinacionales que les están asfixiando Y se han venido precisamente a la puerta de una de ellas a decir, va a estallar Correcto, que nos van a matar porque es que no ganamos ni para salir de comer a las cabras Nos están asfixiando Nos van a tener que hacer vender las cabras Tiene un hijo con una granja Sí, que se llama Sergio García Cuevas, que es Roca Cabrina Y está amargado, hijo de mi alma, con 30 años Es una pena, ¿eh? Y debe en el banco Se hizo su pozo, compró el terreno Y está amargado ¿Y usted como madre desesperada? Pues desesperada, ayudándole todo lo que pueda Y muy trabajado ¿Y su hijo no puede venir hoy aquí? No ha podido venir Pero viene su madre Y su mujer que está aquí ¿Y vienen ustedes para que él no deje su explotación? Es que no podía No pierda dinero No es que pierda, es que le está haciendo la pariera o las 200 cabras y no podía Y duro, un ganadero no tiene ni noche ni día, ni día de fiesta Es una lástima que las cuatro explotaciones nos tengan en el suelo ¿Tiene usted hijos? Sí ¿Se dedican a esto también? Sí ¿Y cuántas veces ha pensado, ojalá se hubiesen dedicado a otra cosa? Siempre, cada día que me levanto Vosotros venís de Jerez De Jerez, venimos todos de Jerez Mira, lo que no es lo malo que están haciendo con nosotros Verder hasta la trascendencia de nuestra familia Creo que no es el derecho Por las multinacionales, creo que no es el derecho No sé, a mí que me, tú y el compañero Igual Ya lo ven madres que no pueden evitar la emoción Jóvenes que sienten su futuro amenazado Y mucha indignación Eso es lo que se respira hoy en Granada Que no, que esto ya ha llegado a un punto Ya te digo, el domingo yo ya eché cabra a Matadero Ya no puedo, ya no puedo Y aparte, si fuera a decir Es que yo paro de producir Y el año que viene arranco No, ahí están todos los ahorros de mis pares De toda su vida Y los míos, más los préstamos que hay ¿Por qué ha bajado tanto? Porque nos dicen que hace unos años Se pagaba el litro de leche a 80 céntimos, 75 ¿Qué ha provocado este bajón? Bueno, mira, son excusas En la mayor parte de los casos Son excusas que no podemos controlar Antonia, cuatro hermanas ganaderas Cinco generaciones Criando cabras Y sentís amenazado vuestro puesto de trabajo Hombre, es que esto Le digo una cosa Esto ya acaba con la paciencia Porque si todas las cabras produciera Pero les recrio Los otros, los otros Y lo comió por los servíos Y cuando no debió un camión, debe dos Tenemos dos personas Teníamos que tener dos personas de la calle Y lo hacemos antes de ir a la escuela Los niños, bueno, un lío Porque no podemos pagarlo No vamos a parar de luchar Hasta que se darben todos los cabreros Que hay en Andalucía Un oficio digno Donde los puedas haber A ti te llaman cabrero Cuidas el ganado con amor Y el pan que lleva tu boca Lo riegas con tu sudor Vaya por los cabreros de toda Andalucía Dicen muchas veces que vamos mucho a los campos Aquí en Andalucía es esto Pues vamos a seguir yendo a los campos Vamos en directo A los campos Porque los ganaderos lo están pasando mal También por otra cosa La ola trigosa Hay que ver lo que está ocurriendo aquí Pues como dice el refrán modesto A perro flaco todo se le vuelve en pulga A la sequía de tres años A lo mal que está el sector Ahora hay que añadir aquí en Granada En esta zona de Orce El ataque de los buitres 23 animales Llegó el otro día a perder Antonio En este paraje En La Losa Algunas quedaron malheridas Y como las estás viendo Están arremolinadas en una parte De su chenil Porque tienen miedo Lo que dejan libre precisamente Es donde se posaron los buitres Ni dos, ni tres, ni treinta, ni cuarenta Modesto Doscientos buitres Antonio Encontrasteis aquí Y nos decía Antonio Si no fuese porque había testigos La gente pensaría que estoy loco Si, si Fue un panorama Yo creo que lo nunca he visto En la historia de este pueblo Porque yo cuando llegué Y vi los corrales llenos de buitres Pues la verdad que me quedé asustado Había un señor volando Con un vuelo Delta Que estaba aquí en lo alto Y ahí daba voces de alarma Todavía se pueden ver restos de plumas El problema Modesto Y es lo que vienen denunciando No de este año Porque esto es un problema recurrente Pero nunca había pasado De una forma tan virulenta El problema es que no hay comida No hay carroña No tienen comida los buitres Y tienen que atacar animales vivos Algo que no ha pasado nunca No, no ha pasado nunca Bueno, llevábamos ya un tiempo Que yo me habían matado A alguna que otra Pero bueno Ha sido cosa sin importancia Aquí a los compañeros También les ha pasado exactamente igual Y entonces ahora ya Pues no es que nos estorben los buitres Sino que nos están haciendo pues daños ya Que son importantes Para la economía de la explotación también Y este sistema Pues yo creo que no nos esturban los buitres Lo que habrá que poner es un remedio Sea administración Con ganaderos Hoy se publicaba en prensa Antonio Que hay un solo comedero para buitres En toda la provincia de Granada Modesto Se calcula Fíjate el último dato Es de 2008 Acercaos con nosotros por favor Y entonces había 122 parejas De buitres leonados Que están protegidos Desde 2008 En 8 años Eso se puede haber multiplicado Por 2 o por 3 Si lo añadimos Antonio El hecho de que nos dejan Tirar animales muertos Ni despojos Pues estáis Como ellos dicen Alterando el ciclo animal Claro, los animales Es supervivencia pura Lo que están haciendo Son carroñeros Pero ya cuando cambian su hábito Y lo que se hace Son depredadores Es lo que está pasando Y estos animales ahora En el tema que está Que no hay caza No hay de nada No se tira nada Antes había caballería Se tiraban mulas Se tiraban burras Se tiraban vacas Ahora no queda de nada Entonces esos animales Para darles de comer Pues ellos se tienen que buscar la vida Es algo natural y normal Bueno, ¿quién va a vivir aquí? Nos decía Antonio Modesto Mira el paraje Si es que la sequía Ha hecho estragos Si es que como ellos dicen No hay animales Ni vivos Ni muertos ¿Y ahora qué hace Antonio Con esas pérdidas? ¿Se recuperan de alguna manera? ¿Hay algún seguro? ¿Una protección? Estos ganaderos Lo pueden afirmar Porque ya parece ser Que dicen Este tío está loco Que tal y que cual No es la pérdida Que hay que tener Estoy acostumbrado a perder Porque por todos lados Que vamos los ganaderos Perdemos Se te nota así Desesperanzado Bueno, esto da desánimo Y da tristeza Lo que hay en la familia Escucha, Modesto Creo que te puede escuchar Antonio Porque le querías hacer una pregunta No, Antonio Decía que ahora ¿Qué hace usted? Porque las pérdidas son irreparables ¿Hay algún tipo de seguro? ¿Algún tipo de compensación? ¿Qué se puede hacer? Bueno, sí, la verdad Yo tengo un seguro Claro Tengo un seguro O no tengo uno Tengo varios seguros Uno de daño al ganado De daño al cultivo Entonces esos seguros Repararán algo Claro Pero hay una franquicia Que la pierde el ganadero Y esos daños Pues están ahí Luego los animales Han cogido un estrés Van a abortar animales Pero bueno Que es ponerle remedio Más que nada Porque Las pérdidas van a ser más Que los 23 animales Claro, claro Eran 10 ovejas Con 13 corderillos Que tenían Luego había animales Que han quedado dañadas Bastante dañadas Se va a morir alguna más Creo Y entonces Esto es una situación Que la estamos viviendo Ya no es la sequía Porque no tenemos Para darles de comer A los animales Pero es que Nuestra familia Se va a quedar igual Que no sabemos De la forma Que vamos a salir Hacia adelante Muy bien Antonio Pues muchas gracias Es desesperanzador Me gustaría presentarte No tenemos tiempo Para más A Francisco y a Paco A ellos les pasó Exactamente lo mismo Y nos dicen Por darte un dato Que no tardaron Ni segundos los buitres En hacerse con una cría Que acaba de parir Una oveja Increíble Increíble Efectivamente Esto no lo compensa Ningún seguro Así es Gracias Lola En directo Desde Orce A ochenta y tantos kilómetros De Granada Capital Ahí ha ido La unidad móvil de Andalucía Y esto porque había que contar eso Y vamos en directo Ahora a otro punto de Andalucía Para ocuparnos De un asunto bien distinto Estamos en Jaén María José Con la Asociación Contra el Cáncer Diecisiete mujeres Vitalistas y divertidas Con las que queremos También estar A esta hora Así es Modesto Porque aquí en Jaén Ya se empieza a oler La primera feria Y estamos ultimando La que va a ser Una gran feria Con una muy buena iniciativa Que Nati nos va a contar ¿Qué estáis haciendo aquí? Bueno pues estamos realizando Una de las actividades Que hacemos en la asociación Con todas las mujeres Que es realizar un taller De trajes de gitana Trajes de flamenco Que este año Que este año Tenemos que ir todas Bestias a la feria Igual con nuestra falda rociera Exactamente Ese es uno de los objetivos La verdad que la idea Ha surgido Porque nosotros Tenemos que buscar En la vida Pues tener vivencias Llenarlas Y sumar momentos Y tener retos Entonces esto era un reto Que muchas de las mujeres Que había aquí No se habían vestido nunca De gitana De flamenco Y nosotros Pues en conversaciones Dijimos Esto no puede ser Hay que ir a la feria Y hay que vestirse de flamenca Bueno y Modesto Como puedes ver Aquí están cosiendo Porque es que la feria Empieza el sábado Y aquí algunas No han terminado Vosotras ya se habéis terminado Ya os veo colocaditas En ello En ello estamos En ello estamos Que nos queda muy poquito Pero todavía nos queda ese poquito A ti te ha costado mucho Hacerte el traje ¿Tú eres costurera? Yo no soy costurera Pero estoy aprendiendo Que hacía de todo Bueno Un poquito La verdad Yo no quiero decir La verdad Explícame La falda preciosa De luna de rosa Y esa camiseta por favor Bueno Esa camiseta también ha sido Bueno pues como todo Ha salido así de pronto Pues dijimos Mira tenemos que ir a la feria Este año Pues todas conjuntadas Y con una buena forma Y dijimos Pues mira con los colores rosas Que son los nuestros Vamos a ver lo que sale Y mira lo que ha salido Yo además me estoy viendo No sé Modesto Si la ves Mira que gitana tan graciosa Y aquí en la camiseta Y veo que hay diferentes tipos de falda La falda larga Y la falda corta Ana ¿Tú por qué has elegido La falda corta? Para no pisarme los volantes Para correr Seguí que corre en la feria ¿No? Sí, para correr Pues le queda fenomenal Y nos vamos a ir rápidamente A las que están terminando Charo Que os está pillando el toro Que la feria empieza en tres días Empezamos el día 1 de septiembre ¿Sabéis? Y pues ya estamos Que no se preocupen Que ya tenemos Que llegan Que llegan Seguro Así que ha ido pero ¿eh? Llega Y llega hombre Tenemos que ver Cómo se os queda en traje Porque soy 17 A ti se te ve Que tienes maneras Y que cose Y entonces Ha sido la que ha organizado El tinglao este ¿A quién se le da peor? Confiésalo ¿A quién has tenido que ayudar más? Todas, todas Ha hecho su granito de arena Todas Ha hecho bien, bien Todas Me imagino que es difícil Mejor de que otras Porque claro Saben mejores Pero bueno Todas han dado su... Sí, sí Porque a mí Lo que me han dicho Es que las tardes Que os venís aquí a coser Os lo pasáis fenomenal Todas tardes, mañana Y a todas horas Yo ya me acuesto Y sueño me la pago Pues aquí las dejamos cosiendo Yo lo que quiero Es que animéis un poquito A bailar Porque si tenemos ya Las faldas preparadas Vamos a ir practicando Para la feria ¿No? A ver si se puede bailar Un poquito Vamos allá Un beso para todas Por ahí Me encanta lo que hace ¿Eh? Qué ánimo A gusto Bueno señores Gracias por estar ahí Hay que ir a la feria de Jaén Y hay que ver mañana De fiesta A partir de las 22.30 De la noche Mira la otra planchante Hablando por teléfono Es curioso ¿Eh? ¡Opa! ¡Opa! ¡Ole! ¡Ole!